La leche materna, gracias a todos sus nutrientes, es el alimento que contribuye al desarrollo óptimo y el crecimiento de tu bebé. ¿Sabías que el primer tipo de leche se conoce como calostro y comienza a producirse en las últimas semanas del embarazo? Este será el alimento del bebé durante sus primeros días de vida, protegiéndolo contra enfermedades. Posteriormente, la madre empezará a producir leche madura. Recuerden, amigas, que la Semana Mundial de la Lactancia Materna inicia el sábado 1 de agosto y finaliza el viernes 7. Acompáñame aquí en Mamá School en la Semana de la Lactancia Materna, porque ser madre es una aventura de todos los días.